¡Vamos! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Una versión bien colombiana! ¡Arriba! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Víctima de Buenos Aires, Argentina! ¡Vamos a bailar! 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 En vivo Vamos a bailar ¡Juega! ¡Juega! ¡Qué ritmo, eh! ¡Qué ritmo, eh! ¡Pero con sabor a cumbia! ¡Como llora ese cordión! ¡Qué ritmo y sabor! ¡En vivo! ¡Así! ¡Epa! ¡Vamos a bailar! ¡Arriba! ¡Qué sabor, qué sabor para este noche! ¡Sí! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡ASHI! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos! ¡Vamos a bailar! ¡Cosas de negros! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¿Sabes que tengo ganas de escuchar unos clásicos? ¡Vamos a bailar! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a bailar! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Viva! 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 ¡Viva!